¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Qué hace, amigazo? ¿Qué te iba a decir? Hoy voy a arrancar leyendo un poema que dice así. ¿Por qué los secuestradores prosperan? ¿Por qué sonríen los diputados? Tienen plan. Vos no tenés plan. Estas palabras del poeta cordobés Vicente Lui me sirven de excusa para preguntarte, para preguntarles. ¿Tienen plan, ustedes? ¿Tenemos plan? ¿Tenemos algún plan? ¿Estás pensando en el futuro? ¿Estamos imaginando a dónde va todo esto? ¿De dónde va a salir la plata para pagar las jubilaciones en 25 años, por ejemplo? ¿Vos pensás en eso a veces? Bueno, menos mal. ¿Qué oficios van a seguir existiendo cuando nosotros seamos viejes? ¿Y cuáles ya serán totalmente obsoletos? ¿Qué vejez van a vivir tus nietos? Te pregunto a vos, abuela. Abuela, abuelo, que estás mirando este video. ¿Pensamos en eso a veces? ¿Van a existir las flores dentro de 50 años? Pues yo pienso estar vivo dentro de 50 años. ¿Y los osos polares? ¿Y el aguinaldo? ¿Y el desempleo? ¿Qué queremos que pase con nuestro país? ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo queremos llegar hasta ahí? ¿Pensamos en eso? Tenemos que pensarlo. Porque ellos lo piensan todo el día, todos los días. Están pensando en eso. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Arrancamos. 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 Palompa. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Sí. Sí. Muchas gracias, Alberto. Thao, un abrazo. Un abrazo muy grande. Y gracias a ustedes. Sí, anótenlo. Pongamos. ¿Está entrando alguna moto acá? Perdón, Roberto Navarro Ah, Roberto Navarro ¿Sos vos? ¿Qué haces Roberto Navarro? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Molesto? Sí, estamos trabajando Bueno, tampoco están decudiendo una vacuna ¿No? Están decudiendo una vacuna Muchas gracias Alberto No se entiende quién tomó la decisión Suponemos que esto es de trenes argentinos Es de ferrocarriles argentinos Que estaba Permíteme Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y muy buenas noches Tardes, días, noches Según la hora en que me escuches Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Te saludo formalmente Bienvenido a esta semana en Springfield A mí me gusta mucho cuando me comentan acá Cómo me miran, desde dónde nos miran ¿Qué están haciendo? Me gusta porque me lo imagino Me veo ahí en una tele o en una compu En algún lado del mundo Y digo, fa, loco Qué flashero ese internet ¿Otra semana sin demasiados sobresaltos en términos políticos? Igual de política hablamos al final, exactamente Está el presidente de Gira por Europa Con el ministro de Economía, Martín Guzmán Están buscando apoyo en su negociación con el Fondo Monetario Su negociación, que es nuestra negociación ¿No es cierto? Mi negociación, tu negociación Tu guita Tu deuda más que tu guita Y están esperando hoy viernes Consumar un encuentro con el Papa Francisco Y Cristalina Giorgieva Vamos a ver si se da o no se da Quizás al momento en que vos estás mirando este video Ya se consumó el encuentro Pero como bien dijo acá mi amigo Nico Bonda De política hablamos al final ¿Ok? ¿Gustarían ustedes probar un pequeño muestrario De mis dosis de falopa? Porque yo estaría muy complacido En compartirla con ustedes ¿Giotti? Mándale mecha Pregunté en el video anterior Si querían que sacáramos el jingle Porque hay gente que está complicada Complicada Me han escrito cirujanos Que están ahí En medio de la operación El bisturí Y el chabón con el riñón al aire Diciendo ¿Cómo? Falopa en Springfield Antes que nada Un poquito de periodismo de anticipación Porque es verdad Consumir permanentemente medios argentinos Desde que soy muy chico Afectó a mi cerebro Si Es verdad Eso es cierto Pero por lo menos hay determinados comportamientos Que yo ya puedo adivinar ¿Por qué digo esto? En el Springfield número 36 Hace no mucho tiempo Leímos una noticia De Roberto García Moritán El marido de Pampita Que había estado de visita En un barrio vulnerable Así decía el Zócalo Y aventuramos en ese Springfield El Springfield número 36 Previously on Esta semana en Springfield Una buena noticia El marido de Pampita Ayuda en un barrio vulnerable ¿Está? Genial ¿Pero cómo está tu tío? ¿Puedes decirnos eso? Porque de vos solo importa Tu mujer Y tu tío Vos no sos tan interesante Pero bueno Buenísimo que estás ayudando En un barrio vulnerable Imagino que vas a terminar Siendo candidato Imagino que vas a terminar Siendo candidato Porque por algo Te agarraste el auto Y te fuiste un barrio Y lo que va a suceder A continuación Te sorprenderá Primero miro en Infobae Cinco notas seguidas De García Moritán Cinco al hilo Literalmente García Moritán mostró Los mensajes de Pampita Estoy en el chino Comprando algo Un dato revelador Que es ella la que hace las compras Y que va al chino Y que compra algo ¿Qué comprará? Es un misterio Buen día La tierna imagen de Pampita Y García Moritán García Moritán mostró Los mensajes de Pampita Roberto García Moritán Habló de su proyecto familiar García Moritán Hace tiempo Quería formar un hogar Qué raro Che Tanto de García Moritán Hasta que finalmente Lo confirmo García Moritán Dice Solamente voy a aceptar Una candidatura política Si siento que me la gané Es una sensación Si siento que me la gané García Moritán Ya te la ganaste Ya es tuya Anda nomás Vaya Obviamente Candidato de Juntos por el cambio En la provincia de Buenos Aires O va a ser candidato A diputado nacional O va a ser candidato A diputado provincial Por la sección Que será él Que no sé cuál es García Moritán Para ser candidato Es el marido de Pampita Es el sobrino del que tuvo coronavirus Que nosotros no nos enteremos Que estás con Pampita Por interés Porque hay mucho que hace eso Que se casa con una famosa Para ser candidato Como... Bueno, no importa Eso por un lado Un poco de periodismo de anticipación Por el otro Perdió el kirchnerismo en Madrid Ay, Dios mío ¿Quién fue el chanta Que dijo esto? No lo dice ahí Pero creo que es Diego Guelar Que fue embajador argentino En el Reino Unido O en China O en los dos lados Perdió el kirchnerismo en Madrid Dice Canosa con este chabón Vos dirás ¿Qué? ¿Presentó el hit al kirchnerismo en Madrid? No No presentó el hit al kirchnerismo Los que perdieron Fueron los de Podemos Que no son kirchneristas Son españoles Digamos, ¿no? Pero bueno ¿Viste cómo es esto? Ponele kirchnerismo a todo ¿No? En los medios hay como cierta tendencia a eso Porque eso Los define bastante a ellos Ellos tienen un electorado Que es muy poco demandante Les demanda muy poquito a ellos Les demanda simplemente Un enfrentamiento cabal con nosotros Les demandan que nos odien Que nos puteen Que rivalicen con nosotros Que nos demonicen Solamente con eso ya es suficiente No hay que hacer muchos mayores méritos En el antiperonismo Que ese Que ser justamente antiperonista Entonces, bueno Ya con putear el kirchnerismo Alcanza Nosotros tenemos que ser mejores que eso ¿No es cierto? No nos alcanza simplemente Y de hecho lo somos Porque la verdad Que nuestro electorado Es bastante más demandante Con nuestra dirigencia De lo que es el electorado de ellos Con ser mejores que ellos No alcanza ¿No? Imagínate Si nuestra aspiración Fuese ser mejores que el macrismo Que es un desastre La verdad Somos bastante mediocres ¿No? ¿Somos mejores que ellos? Sí, pero con eso no alcanza Pero de política hablamos al final ¿Está bien? ¿De política? Acá No Al final Bueno Me sirve lo de las elecciones en España Porque como les decía Le fue mal a Podemos Y le fue bien Al Partido Popular Isabel Díaz Ayuso Candidata del PP El Partido Popular Que es históricamente El partido más conservador de España ¿No? Ahora surgió Vox Que como que los corre por derecha Pero bueno Siempre tuvo el PSOE Como un partido de centro izquierda Ponele Del progresismo Y un partido de derecha Que era el PP De donde es Rajoy Aznar Etcétera ¿Por qué cuento esto? Bueno Porque esta semana Estuvo Florencia Arieto En el programa de Morales Sola Florencia Arieto Ustedes saben Una persona que Tuvo sus orígenes En la participación política En el kirchnerismo Era muy kirchnerista Ella Googleen Arieto Batallón militante Batallón con B corta Y podrán ver su Su historial ¿No? De donde viene Ella era También asesora de Cantero Ex presidente De Independiente ¿No es cierto? El presidente que llegó Para combatir las barras Y cuando se fue En lugar de una barra Llegó a Independiente Había una barra Que era la de Bebote Bueno Él para disputar esa barra Armó otra barra Y cuando se fue Había dos barras La de Bebote y la suya Bueno Esa era Florencia Arieto Que después tuvo Un paso por el masismo Y ahora devino En el PRO ¿No? Es asesora de Patricia Bullrich Y ella quiere ser candidata También a diputada Por la provincia de Buenos Aires Entonces estuvo En el programa de Morales Sola Igual de política al final Estos son como pequeños Apartaditos que yo hago Estuvo en el programa De Morales Sola Y dijo lo siguiente La única salida Es la supresión de la libertad Del pensamiento Y de la libertad Para generar un cambio Yo creo que la próxima campaña Es comunismo-libertad Nos han sometido En la carcasa de la democracia Adentro Es todo soviético Uno se ríe Pero va a ser candidata de verdad Y va a ganar O sea Va a ganar no Va a tener su banca Pero ¿Sabés qué? Yo cuando la escuché Dije Vos sabés que esto me suena Me suena Además una política tan berreta Como Florencia Arieto Realmente Tan pendular Tan carente de valores Y tan sobrada De aspiraciones personales No dice cosas Porque las crea ciertas Sino porque creé que garpan Entonces yo cuando escuché esto Digo Esto me suena de algún lado Y me puse a revisar un toque Y me di cuenta justamente Que Díaz Ayuso La candidata del PP Que le fue muy bien En las últimas elecciones En España Que ganó Usó exactamente el mismo eslogan Bueno pues ahora voy a cambiar El lema De campaña Y pasará a llamarse Comunismo-libertad No podés ser tan berreta Arieto Podés ser tan berreta Arieto Por favor te lo pido No me hagas hablar No voy a hablar de esa Muy kirchnerista era Iba a Radio Rebelde Iba a Las Peñas Que organizaban Famosos tuiteros kirchneristas Todos tienen derecho A cambiar de opinión Por supuesto Pero digo Ya que va a cambiar de opinión Arieto No seas tan trucha hermana Dale Muy fraca Así que seguramente Va a integrar la lista De diputados De Juntos por el Cambio Che Hablando de fracas Laura Di Marco Volvió a escribir una nota Sobre el fin del kirchnerismo Otra más Es un tema que trata Hace por lo menos 10 años Cuando No sé si ustedes saben Pero Laura Di Marco Una periodista de la nación Publicó un libro de La Cámpora En el año 2010 o 2011 En la primera página de ese libro Un libro de investigación Que había hecho sobre La Cámpora Dijo que Los referentes de La Cámpora Se juntaban en un departamento En Córdoba y Tucumán En la ciudad de Buenos Aires Córdoba y Tucumán Son paralelas Y yo te lo juro Que el libro de Laura Di Marco Arrancaba así Si no me creen Vayan a buscarlo La Cámpora Laura Di Marco Página 1 Página 2 Decía eso Los referentes de La Cámpora Tienen reuniones En un departamento Ubicado en Córdoba y Tucumán El fin del kirchnerismo Otra vez Nico Así que andá preparándote Porque se te viene la noche Te aviso Siguiendo con la línea fracas Alfredo Leuco Pienso que podríamos hacer Una sección De esas buenas secciones Que hay en Springfield Que duran Un programa Y después Se diluye Que sean los fracas Los fracas de la semana Hoy la tenemos a Florencia Arieto Laura Di Marco Y ahora a Alfredo Leuco Así terminó su programa Alfredo Leuco esta semana A usted Lo espero mañana A las 9 de la noche Para tratar de fortalecer La nación Con más libertad Con más igualdad Con más legalidad Sin kirchneristas Sin chavistas Y sin corruptos A usted Lo espero mañana A ellos no Ellos son tan limitados Realmente Que en un país De 40 millones de personas Hay 15 millones Que dejan afuera Son tan cortos Que no pueden imaginar Un país que los integra a todos Hay por lo menos 15 millones Que tienen que quedar afuera Leuco En nuestro país Hay lugar para vos Alfredo Sabes Sabes En nuestro país Ideal Hay lugar para vos Para que estés en la tele Y ganes muchísima plata Y te vaya bárbaro Como pasó durante el gobierno de Cristina Que él terminó siendo muy opositor No así cuando arrancó No así cuando arrancó Si ustedes tienen ganas Y son hinchabolas Como yo Que no tendré músculos Pero memoria tengo Busquen el editorial De Alfredo Leuco En Canal 26 Al día siguiente Del triunfo de Cristina En el año 2011 ¿Te acordás de eso? Bueno Búsquenlo Porque por plata Baila el mono Y ni te digo Cuando conducí en Radio del Plata Año 2005-2006 Cuando Alberto Fernández Era jefe de gabinete En fin Todos tienen derecho A cambiar de opinión Yo igual siempre con Cristina Nosotros no cambiamos con eso Siempre con Cristina Siempre acá Firme junto al pueblo Bueno En fin Alfredo Leuco Fraca 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 Y su hijo También Fraquita Seguimos Un intendente De Entre Ríos Dijo que Gracias a que mueren personas Se liberan camas Un optimista ¿No? Che, tenemos pico de muerte Esta semana Bueno Tenemos pico de liberación De camas también En fin Otra de un intendente Escándalo en Misiones En un operativo Para buscar un prófugo Encontraron a un intendente Borracho Y se enfrentó A los policías A los compañeros De los distintos ejecutivos Cupas Estamos tratando De resistir Una avanzada Del poder judicial Por sobre los poderes Democráticos De la república Y la verdad Que estos ejemplos No colaboran Porque la verdad Que uno ve esto Y dice Bueno Para esto Que gobierne Lorenzetti Bueno En fin Otro tema Esto es que me gusta Paró a fumarse un porro Y arrancó marcha atrás Cayó por un barranco ¿Cómo me puede pasar esta? Nada amigo Te bancamos Desde acá te mandamos un saludo Babio Checopar Alberto Fernández Lo bloqueé De mi teléfono Esto es una cagada ¿Las vacunas llegan igual? Sí Seguro No hay que avisarle a la gente La gente de AstraZeneca No hay que decirles nada Bueno Fuerza Alberto Mucha fuerza Seguimos Best fallop of the week Es una sección nueva Que se me acaba de ocurrir Best fallop of the week Yoti si podés poneme un Best fallop of the week La nota de Winiaski ¿La leíste? Ay Dios mío Por favor Esto es Voy a leerla Salió nota de Nicolás Winiaski Esta semana En el diario Clarín Qué mal que escribís Winiaski Pero es horrible Realmente es horrible Leerte Es más lindo mirarte Que leerte Mirá que tampoco Que sos un churro bárbaro Lo mal que escribe Con los codos Pero les voy a leer Les voy a leer Escribe Winiaski En el diario Clarín Sobre la supuesta interna Entre Cristina y Alberto Que se tradujo En la interna Entre sus funcionarios subalternos Martín Guzmán Y Martín Basualdo La vicepresidenta Cuestionó duramente Al ministro de Economía En una charla telefónica Defensa exitosa de Basualdo Y alertas desde Moscú Diferencias por las tarifas Y la negociación Con el Fondo Monetario Dice Nicolás Winiaski De golpe Alzó la voz Y le habría Recordado A su interlocutor Que los votos Los puso ella Es decir Tuvieron una charla telefónica Cristina con Alberto Y le llegó a Winiaski De alguna forma Esa charla Empezaba a desatarse La furia De la vicepresidenta En un diálogo Por teléfono Con el presidente Alberto Fernández Habrían discutido A los gritos Lo último Que habría Escuchado El jefe de estado Fue un insulto Lanzado al aire Ella Le habría Cortado Abruptamente La comunicación Digo yo Mi problema Mi problema Con Winiaski No es que escriba Ciencia ficción A mi me encanta La ciencia ficción Me encanta Tolkien Me encanta George Luke Me encanta la ciencia ficción Mi problema Es que lo haga Tan mal Realmente Ya que vas a concretar De forma definitiva Tu absoluto desapego Con la realidad Winiaski Por lo menos Volá un poco Hermano Volá un poquito Soñá Viste Animate Que se yo No sé Alberto Fernández Refugiado en un frío sótano De su castillo de Hogwarts Se comunicó telepáticamente Con la pitoniza del calafate Que Desde una bañera Envuelta en serpientes cascabel Le dedicó un conjuro Que convirtió al presidente En sapo Y al ministro de economía En un extraño elfo marino Que se yo No sé Júgatelo un poco Ya Que te quedas como En un límite feo En el cual Es lo que decís Es mentira Pero ni siquiera es gracioso ¿Me explico? Bueno en fin Mejor argentino de la semana Muchas secciones Esta semana Veo que se dieron Con muchas secciones Esta semana Y eso me gusta El hermano de Pata Villanueva Le arregló la boca Al gerente de Kansas Golpeado Había poca luz Hice lo mejor que pude Bueno en fin Ah Otra cosa Pequeño apartado uruguayo Voy a empezar a hacer Pequeños apartados uruguayos También porque hay mucha gente Que nos mira desde Uruguay En el tumulto Eh los usaré de momo Encandilado Pola luz De otro barrio Me encanta Jaime Ross Le mando un saludo A mi papá Sergio Si me está mirando Que me hizo escuchar Jaime Ross y Falta y Resto Desde muy chico Una casa muy progresista La mía ¿Y qué querés que haga? Bueno en fin El semen de los uruguayos Perdió calidad En los últimos 30 años Sí Sí Hace mucho que son 15 3 millones en Uruguay Es verdad Acá vos ves el discurso De Asunción de Néstor Kirchner Y habla de 40 millones de personas Y termina Cristina El discurso en el 2015 Y habla de 40 millones de personas No coge nadie en la Argentina Pero eso lo vamos a discutir En otro video No en este Acá seguimos Eh Imaginate si era peronista Imaginate si era peronista Imaginate si era peronista Si era peronchus Imaginatelo Una diputada fue acusada De quedarse con el 50% Del sueldo de sus asesores Decime una cosa Eh ¿Sabés cómo se llama la diputada? ¿Le viste la carita a la diputada? ¿Sabés qué auto tiene el hijo de la diputada? No ¿Sabés por qué? Porque es radical Porque es radical Entonces no te enteraste Si era peronista Todo sabrías de ella Todo Dónde estudió Dónde se formó Con quién llegó Foto con Cristina Foto con Alberto Foto de los hijos en Miami Todo sabrías Pero como es radical Zaffaroni Lo dijimos la semana pasada O la anterior No me acuerdo Nada más peligroso Que un radical En una dependencia pública Es muy peligroso ¿Cómo se llama ella? Mira Ni yo sé el nombre Fíjate Estela Regidor Le morfa La mitad del sueldo A sus asesores Yo también he dejado de ganar He dejado de ahorrar Yo sé que otros diputados Los grupos se les quedan No hacen las donaciones Que yo hago No contratan el negro Como yo contrato Tengo gente A la que le doy ayuda económica al negro Van a cobrar Cada uno 40 mil pesos El resto Es reintegro Reintegro No, que chanta Pero aparte un audio O sea El reintegro ella le llama Tienen un contrato de 70 lucas Por ejemplo 80 lucas Y ella le dice Bueno, 40 los cobra 40 me los tenés que transferir Están los audios Todo ¿Le conocés la carita? Por supuesto que no Seguimos Ah, para que no se preocupen Por Juliana Aguada Al ritmo de Tini Stwessel Juliana Aguada compartió el challenge Viral de Antonia Macri Así que ya está bien Cualquier cosita ¿Escuchaste la canción? De Tini y María Becerra Porfa, miénteme A lo que tú quieras conmigo Dime qué tal No, yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Por ahí no está muy deconstruida la letra Pero está buena la noche Militando el exilio Militando el exilio Hasta el fin Eh, escuchá esto Es argentina Estudió gratis en Europa Y hoy trabaja en un pueblo medieval Acá no hay una brecha tan acentuada Dentro de la clase trabajadora Es increíble porque Si alguien defiende afuera de la Argentina La educación gratuita Y reducir la brecha salarial Está bien Ahora, el tema cuando lo decís acá Sos comunista Otra de Militando el exilio La meto acá La podría haber metido en otro lado Pero tiene que ver un poco Con Militar el exilio Porque cuando lo hizo Despotricó contra la Argentina ¿De qué estoy hablando? Mauricio Macri Se vacunó contra el coronavirus Esta semana En Miami Algo que de por sí No tiene nada de malo Si no fuera Era porque Hace un mes y medio Tuiteó Ante las reiteradas consultas Sobre si me he vacunado Quiero aclarar Que no me di ninguna vacuna Contra el coronavirus Y tampoco lo voy a hacer Hasta que el último De los argentinos de riesgo Y de los trabajadores esenciales La haya recibido Algo que por supuesto Todavía no ocurrió Pero Macri Se vacunó igual ¿Por qué Macri decía esto? Porque bueno Formaba parte de una campaña De desprestigio a la política Que estaban llevando adelante Él La reta Cuando se vacunaban políticos Creo que fue con el vacunatorio VIP Y algunos dirigentes Que les interesa desprestigiar la política Estaban en esta Como de no Yo no me voy a vacunar Hasta que no se vacune El último enfermero Como si ser Quien administra la cosa pública No fuese una tarea esencial ¿No? Sos el jefe de gobierno En la ciudad de Buenos Aires Vacunate hermano Vacunate Por supuesto Pero viste Ellos despojados No, no, no Yo soy apenas un servidor Que es una manera de decir Los políticos no somos tan importantes Bueno Macri se terminó vacunando Porque principalmente Es un mentiroso Ah Atención Porque esto es un salto De calidad tremendo En Militar el Exilio Argent App No, no te rías boludo Porque es de verdad Argent App La red social Para los argentinos Que quieren emigrar Una app Salió No, no es gracioso Hay una app Para irte Bueno Bien Acá se quedan El núcleo duro De Springfield El paladar negro La gente más fiel Primero contarles a ustedes Que estoy grabando Desde Estudio Nuevo Si ustedes ven saliendo Que es eléctrica Habrán visto el domingo Que tenemos un estudio nuevo Estudio nuevo Que es posible Gracias a todas las personas Que confían Y que apuestan En este proyecto digital A quienes les agradezco enormemente No solamente a quienes lo hacen En Hola Miami Para bancar saliendo Que es eléctrica Sino también a las personas Que aportan En pedrorosenlac.com Y que bancan Y que financian Este canal Y dado que yo Que nosotros Nosotres Nos debemos A quienes nos miran Les pregunto a ustedes ¿Qué les parece? De cómo estamos encarando esto ¿Qué sugerencias hacen? ¿Qué temas les gustaría Que toquemos? ¿Qué videos les gustaría Que hagamos? Digo, ya que Si Johnson & Johnson Te pone guita Te dice Bueno, hablame de jabones Si la serenísima Te pone guita Digo, bueno Ya que no me ponen guita La marca No me pone guita Ningún dirigente Y la guita que tenemos Nos la dan ustedes Les pregunto a ustedes ¿De qué les gustaría Que hablemos en este canal? ¿No es cierto? No, no te lo garantizo No es que me decís Hablar de esto y hablo No es a la carta tampoco Pero me interesa Que me digan eso Che, ¿cómo la ve? Porque yo leo todos los comentarios Ya se lo dije Che, cadete Se escucha como el orto Vamos, compramos un micrófono Che, cadete Se ve mal Bueno, tratá de tener Un estudio mejor Che, cadete Hablá de Israel-Palestina Mirá, hay temas que Yo tampoco hablo de todo Porque temas que me quedan Muy lejos Que prefiero escuchar Hay muchos temas En los cuales prefiero Escuchar y aprender Y otros en los cuales Me animo a hablar Como por ejemplo Está Alberto Fernández En Europa en este momento Vuelve el sábado Si no me equivoco Vuelve el sábado Bueno, no importa Cuando vuelve Está con Martín Guzmán Ministro de Economía Y con, bueno Algunos miembros De su círculo más íntimo Está buscando apoyo político En su negociación Con el Fondo Monetario Su negociación Que es tu negociación Que es mi negociación Que es la negociación De todos los argentinos Y las argentinas Porque ustedes saben Le debemos muchísima plata Al Fondo Monetario Y tenemos que pensar Cómo y cuándo pagamos ¿Qué dice el macrismo? Bueno, hay que hacer Lo que ellos digan Siempre, ¿no? Hay que someterse Directamente a la voluntad Siempre extranjera Porque ese es el lugar Que ellos piensan Para la Argentina en el mundo ¿No? Un lugar de sometimiento Y subordinación ¿Qué dice la izquierda? No tenemos que pagar nada Ni un peso Fuera el F Bueno, ¿qué decimos nosotros? Bueno, tenemos que pagar Lamentablemente Pero no pagar a costa Del hambre De los argentinos Y de las argentinas Entonces, ¿cuál es la discusión? Bueno, el Fondo Monetario Te dice Mira, hermano Para negociar con nosotros Vos sabés Históricamente Por más que ahora Vengamos más buenitos Con otras formas Con otros modos Hay determinadas políticas Que vos tenés que aplicar Como por ejemplo Reducir el déficit fiscal ¿Qué es el déficit fiscal? Lo que gasta el Estado Versus lo que recauda Si gasta más de lo que recauda Tenemos déficit Si recauda más de lo que gasta Tenemos superávit Bueno, ¿qué dice el Fondo Monetario? Los Estados no pueden tener déficit Tienen que reducir el déficit Entonces, bueno Martín Guzmán Su principal tarea hoy Es negociar con el Fondo Dice, bueno Voy a tratar de reducir el déficit ¿Qué dicen otras fuerzas Que forman parte del Frente de Todos? Dicen, pará Hermano, escuchame una cosa Estamos en medio de una pandemia Tenemos una crisis social desatada No es lo más importante ahora Reducir el déficit fiscal A lo que Guzmán dice Mira, a todo bien Pero tenemos que cerrar con el Fondo Porque lamentablemente Nos dejaron este yunque Esta es la discusión Por esta discusión También fue que se desató Esta supuesta interna Que a mí no me consta Que haya sido tal o tan grande La verdad que no lo sé No me interesa realmente Pero bueno ¿Qué es una discusión? Es una discusión al interior Del Frente de Todos ¿Qué hacemos con la política de subsidios? ¿Qué hacemos con la política tarifaria? ¿Cuál es la prioridad En este momento de la Argentina? ¿La deuda externa O la deuda interna? Intuyo que todos ustedes Coinciden con nosotros Que la principal deuda Que tenemos que atender En este momento Es la deuda De los argentinos Y las argentinas Que por ejemplo No pueden comer Estamos atravesando Una crisis alimentaria Sin precedentes en la Argentina Y tenemos en este momento Un problema muy serio Quizás el problema más serio Que está atravesando La economía argentina Tiene que ver con el precio De los alimentos Esto A ver Lo voy a tratar de explicar Como yo lo entendí Que ustedes saben Yo no soy ni un técnico Ni un especialista en la materia El precio de la soja Está por las nubes Está superando los 600 dólares La tonelada En el mercado de Chicago Lo cual hace Bueno Naturalmente Que quienes exportan soja En la Argentina Reciban más plata ¿No es cierto? Hay récord Este año De ingresos Por exportaciones La discusión es Bueno ¿Quién se queda Toda esa torta? ¿Se la quedan solamente ellos? ¿O de alguna forma Se puede pensar En una política distributiva? ¿Todo lo que se produce En la Argentina Se tiene que exportar O alguna parte Puede quedar acá? Porque la verdad Que nosotros no podemos Competir con los precios Internacionales Digamos La mesa de los argentinos No puede pagar lo mismo Que la mesa de los yanquis O los chinos O los alemanes O no sé A quién verga Le exportamos nosotros Vacas Esa es la discusión ¿Qué pasa? Ya nos ha pasado Más de una vez A lo largo de la historia Que cuando nosotros Queremos discutir La rentabilidad Del sector terrateniente Que son quienes Producen los alimentos Bueno Encontramos una Resistencia Muy importante Esta es una discusión Fundamental Que está teniendo La Argentina ahora Y que tiene que ver También con la negociación Con el fondo Porque También Cuando vos tomás Una medida Tendiente a redistribuir El ingreso Esas son señales Que al mercado Lo asustan ¿No? Al mercado No le gustan Esas cosas Le preocupan Entonces claro Uno Tiende a Tratar De atender La crisis social Que hay en la Argentina Y eso aparentemente Evita cualquier tipo De acuerdo con el fondo monetario Y Cristina es una demente Que está absolutamente Tomando caminos Irracionales Bueno ¿Qué dicen los que producen Alimentos? El Estado se queda con el 33% De las exportaciones De soja ¿Sí? Es un montón ¿Sí? Pero se queda con el 35% De la ganancia De los trabajadores Asalariados Así que no lloré Exportador de soja Porque la verdad Que se queda con el 35% Del salario de un camionero Y con el 33% De la exportación De... Bueno Esta es la discusión De la Argentina Y en este contexto Estamos entrando En un escenario electoral Porque no se olviden Que este año Hay elecciones ¿Qué tiene que hacer El frente de todos? Atender principalmente La macro Y que cierre los números Para poder finalmente Concretar el acuerdo Con el fondo monetario O no importa Que los números cierren En este contexto de pandemia Tenemos que Inyectar guita en la calle Y bajar el precio De los alimentos Ustedes Calculo Sospechan ¿Cuál es mi postura? Me interesa saber ¿Cuál es la de ustedes? Igual tampoco es tan sencillo No es una discusión Como que es una o la otra La política es mucho más dinámica Mucho más compleja Por eso Algunos hacemos Vídeos en YouTube Y otros Son funcionarios La semana pasada El viernes pasado El gobierno hizo un anuncio Muy importante De una inversión De 250 mil millones de pesos En la tarjeta alimentar Esa medida Que uno ve Y dice Bueno bien Es una buena medida La recibimos con buenos ojos Fue bastante criticada Por algunos dirigentes De movimientos sociales Que dicen Mira hermano Si vos no controlas los precios Aunque invierta 250 mil millones de pesos En la tarjeta alimentar Toda esa guita Se la van a quedar las empresas Porque esos 250 mil millones de pesos Te dicen Bueno en lugar del arroz En lugar de cobrártelo 5 te lo cobro 10 Entonces Está bien Vos la inmersión Se la diste a la gente Pero la gente Así como la recibió Se la pasó directamente A Arcor O a Molinos O a quien verga afuera Bueno Esa es la discusión Que tenemos hoy en la República Argentina Que es la discusión Que tenemos más o menos Hace 200 años ¿No es cierto? Van cambiando las cosas Algunos las contamos en YouTube Otros sacaban un libro Otros hacían la gaceta Bueno en fin Pero esa es la discusión Que tenemos hoy en la República Argentina Cómo nos queremos insertar en el mundo Qué queremos que sea Argentina En el mercado mundial Y cómo resolvemos Las injusticias Que tenemos en nuestro país ¿Lo vamos a resolver en este video? Por supuesto que no Porque ya estoy grabando Como hace 40 minutos Y ya saben Esto en algún momento Tiene que terminar Les agradezco mucho Que me están acompañando De verdad Y les recuerdo Que también pueden suscribirse mensualmente Y ya se quedan Ponés 100 pesos una vez Y ya te olvidas Listo Y te queda ahí Suscripción mensual A mi canal de YouTube Les agradezco mucho Nos vemos la semana que viene Buen fin de semana Chao